Echenme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Echenme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo un nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti Entiérrame Mujer indigna Yo siempre te he de querer No me importa lo que digas Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre te he de querer En la tierra y en el cielo Echenme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo un nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti Entiérrame Entiérrame Mujer indigna Yo siempre te he de querer Yo siempre te he de querer No me importa lo que digas Entiérrame Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre te he de querer En la tierra y en el cielo Échenme Échenme La tierra Encima